Enfoque en la voz de los que son noticia. La Secretaría General de Justicia de la Ciudad de México da cuenta a la ciudadanía que la mañana de este jueves, 17 de marzo, cuatro servidoras y servidores públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la titular de la demarcación, fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de robo calificado y abuso de autoridad, en el caso de la alcaldesa, también por la probable comisión del delito de discriminación. Esta política monetaria, déjeme llamarla ortodoxa, al elevar la tasa de interés se reducen los gastos y eso despresiona ese impulso de los precios. Sin embargo, bueno, a mí me parece que la medida no tiene todo el efecto que quisiéramos. Cuando la FED sube la tasa de interés, pues es una conducta que muy probablemente sea imitada por nuestro Banco Central, por el Banco de México. Y hemos dicho que es el fin de las barras y es el principio del fin de las barras, porque lo que hoy le explicamos a las diputadas y diputados es cómo vamos a implementar la identificación de los grupos de animación. A partir de ahí, bueno, pues estamos cerrando primero el espacio para los grupos visitantes. Estamos hablando que ya no se permiten menores. Estamos hablando que ya no se permiten apoyos económicos a estos grupos por parte de los clubes. Enfoque Noticias. Claridad en Información.